Miércoles 16 de septiembre del 2020 y vamos, hoy está Tenerife totalmente cubierta de nubes. Está bastante, bastante oscuro como estamos viendo en la imagen sobre Santa Cruz de Tenerife. Aún es temprano, son las 9 y media aproximadamente de la mañana. Puede que se despeje un poquito, que veamos algo de sol un poco más adelante, para allá, para eso de a lo mejor las 12, la 1, pero en principio no tiene pinta. Tampoco tiene pinta de llover, a pesar de estar así, es verdad que ayer chispeó un poquito, pero bueno, hay algo de viento, son como rachas, no es un viento así constante. Pero sí es verdad que está bastante oscuro, o sea, el día de hoy pinta feo, pero no feo desde el punto de vista de lluvia, como te digo. Eso sí, las temperaturas son altas, pero bueno, no termina de haber ni calor ni frío, o sea, es una temperatura, podemos decir, agradable, ¿no? Esa sensación térmica bastante agradable. A pesar de que las temperaturas, como vemos, son altas, 29 grados de máxima, 25 de mínima, nubes altas, y para mañana, 27 grados de máxima y 24 de mínimo. También habrá nubes altas, o sea, que va a estar prácticamente como hoy, lo que pasa que descenderán un poquito las temperaturas. Vamos a pasar ahora a Playa de las Américas, la Playa de Troya. Seguimos viendo la silueta de la Gomera al fondo. También el día aquí bastante, bastante cerrado, o sea, hoy si hay gente en la playa, pues mira, pues a lo mejor allí vemos dos personas en el lado izquierdo y tal, pero bueno, que sería un poquito más de novelero, porque las temperaturas, pues bueno, tampoco invitan. Aquí en Playa de los Cristianos vemos más gente caminando incluso por la orilla. Vemos algo de brisita, pero muy suave, porque esas banderolas apenas se mueven, y obviamente todo el cielo cubierto. Temperaturas para hoy en Arona, pues prácticamente como Santa Cruz de Tenerife, 29 grados de máxima, 23 de mínima, para mañana 26 de máxima y 22 de mínima. También bajarán las temperaturas aquí, nubes altas, o sea, que mañana en principio seguirá como hoy el día. Vamos a pasar al puerto de la Cruz, que también lo vemos igual, o sea, es verdad que dentro de lo malo, el puerto de la Cruz hoy parece estar despejado, comparado con los días que lo hemos visto, bastante, bastante malo. Fíjate también en ese mar, un mar bastante tranquilo, o sea, que en el puerto de la Cruz estaría bien, salvo que, bueno, pues que está nublado como en el resto de la isla. Temperaturas en el puerto, 29 grados de máxima, 24 de mínima, y para mañana, pues las temperaturas bajarán también, al igual que en el resto de la isla, 26 grados de máxima y 22 de mínima. Mañana, pues por lo visto, estará más cubierto que hoy, o sea, hoy tenemos nubes altas, pues mañana estarán más bajas. El Teide también, parece aquí que va a llover, o sea, parece que estamos ya en invierno, que va a nevar, pero no, de momento no hay previsión de lluvia. Es verdad que el viento que veíamos ayer, hoy ya se ha amainado, se ha desaparecido, y bueno, pues nada, vamos a ver qué tal la calidad del aire. Mira, la calidad del aire para hoy está prácticamente como ayer, cuando veíamos que en Santa Cruz de Tenerife, todas las estaciones nos marcaban calidad del aire bueno, o sea, lo cual está bien, no nos da esa sensación tampoco, viendo la atmósfera, de que estuviera muy muy mal, simplemente que estaba nublada, o sea que bastantes puntos, como vemos, con el azul turquesa. Y sí que si nos vamos a la parte sur de la isla, como casi siempre, como es costumbre, pues bueno, pues las estaciones aquí detectan partículas en el aire, o sea que está la calidad del aire un poquito peor en la zona sur de Tenerife, pero bueno, eso ya estamos viendo que es prácticamente a diario. En cuanto a las noticias, pues bueno, el PSOE suspende de militancia y de forma cautelar al alcalde de Arona, bueno, pues depende de los ayuntamientos, pues bueno, hay más escándalos en unos que en el otro. La mascarilla no resta ganas de aprender, te recuerdo que ayer empezaron las clases. Canarias suma 135 nuevos casos, la cifra más baja desde el 18 de agosto. Oye, eso está muy bien, estamos viendo cómo las cosas van bajando. La brecha entre la pobre Canarias y las regiones más ricas se agiganta, pues bueno, dice aquí que cae nuestro poder adquisitivo un 20%. Granadilla cierra la playa de El Medano por contaminación, tenemos un vídeo en el canal sobre El Medano, sobre las playas de El Medano, o sea que si quieres puedes ir a verlo, simplemente pones playa de El Medano y te sale, o sea, no tiene más. La policía instruye en Santa Cruz 105 multas por no usar mascarilla y 35 por botellón, y llegan otros 54 inmigrantes a Arguineguín tras ser rescatados de un cayuco, o sea, sigue llegando inmigrante. La policía local y guardia civil se coordinarán para evitar la masificación en Almásica, una zona, pues bueno, pues de playas bastante buenas, por así decirlo, o sea, son bastante bonitas, bastante curiosas, y claro, pues como solo hay una carretera para ir y para volver, pues se forma ahí bastante, bastante cola. Pues bueno amigos, eso es todo por hoy, nos vemos mañana jueves 17. Un saludo. Un saludo. Gracias.